a la comunidad, ¿no es cierto?, que estamos festejando el Día del Niño, el Domingo, si Dios quiere, gracias a Dios, y a todos los que han colaborado con nuestro merendero, el Nasta, y bueno, vamos a tener castillos, vamos a tener música, con mi amigo Felipe Muchuti, que nos dona la música, tenemos el locutor, que hay más locutores, pero no podíamos encontrar ni uno acá en Federación, hasta que enganchamos uno. Y bueno, si Dios quiere, los chicos van a tener su hermosa chocolatada con bollo, como todos los años y como toda la vida, nosotros fuimos alguna vez niños, y eran el famoso bollo, y la cara sucia, bollo, eso de los evangelistas, que hacían ahí en los barrios de Trula, me acuerdo, corríamos con la taza nosotros en el de Mauri, y bueno, y eso lo queremos compartir con todos los chicos ahí del barrio 60 Viviendas, y bueno, el 144, y la aleluya, y toda la gente que nos quiera acompañar, y compartimos esto ese día. Bueno, ¿cuándo va a ser esto y a qué hora? Esto va a ser el domingo, el día del niño, el domingo, de 2 a 18 horas, a 6 de la tarde. Tenemos castillos, tenemos unos regalitos para, un presente para compartir con los chicos, darle a los chicos, y bueno, tratar de pasar el día lo más lindo que se pueda. El domingo de 2 a 6, ¿dónde coló? En el, ya no hicimos dueño, de último año. Muy tradicional el lugar. El lugar, exactamente, en el previo de ahí de la OLP, calle La Rosa y Sergio Burna, de la comisaría a 3 cuadras para abajo, ahí estamos siempre dando unos paletes, ayer estuvimos dando en el merendero Mata, se encuentra ahí, y bueno, y lo esperamos a todos los chicos de los barrios, vamos a decir, ¿no es cierto?, o a todos los chicos de Federación directamente para no discriminar a nadie. Claro, claro, claro. ¿Y cuántas porciones? ¿Cómo financian todo esto cológeno? Gracias a Dios nos llegó el camión ayer, antes de ayer nos llegó el camión, con 3.000, 4.000 kilómetros de mercadería más o menos, nos trajeron leche nuevamente, hoy por hoy, te acuerdas que la otra vuelta veníamos a pedir que la gente nos ayude, porque nos venía el camión, hoy por hoy está llegando una vez por mes el camión, gracias a Dios. Y bueno, y todo lo otro con el, por ejemplo, por darte un ejemplo, que Carlito Bautista, mi amigo, me donó 10 bolsas de caramelo, por ejemplo, ¿me entendés?, y así sucesivamente, no quiero dar un hombre, por ejemplo, para no quedar mal con nadie, ¿me entendés?, pero estoy muy agradecido de corazón a la gente que nos ha donado, y a la gente que nos ha donado, igual, le mandamos nuestro saludo de corazón, y que Dios los bendiga, amablemente. Qué bueno, ¿y cuántos gurises esperan?, ¿cuántos chicos?, Nosotros estamos dando más o menos 70, 80 gurises, más o menos, una olla de 45 litros, se nos va, 10 kilos de harina, esa masa, ¿sabés?, de torta frita que se llevan los chicos, ¿no?, Ah, mirá, qué lindo. Y, ¿viste?, y gracias a Dios, Mauri, todo bien, todo bien, Mauri, no sé qué más decirte, lo único que te digo es que... Tienen que llevar la tacita, los chicos. Tienen que llevar la tacita, exactamente, tienen que llevar su tacita, va a haber regalito para ellos, los invitamos a los padres, que vayan con sus repetidos mates a disfrutar un lindo día, porque calculo que va a ser un lindo día, un lindo domingo, y, bueno, y ahí lo estaremos esperando, en el previo de la OLP con la compañera, un saludo grande a todas las compañeras por el esfuerzo que hacen también, para nuestros chicos, ¿no es cierto?, y otra cosa que te quería decir, bueno, del tema, ¿cómo sale todo esto?, esto sale, nosotros cuando cobramos, te vuelvo a repetir, ponemos una monedita, hacemos beneficio, tenemos una platita, tuvimos que pagar el castillo, lo pagamos nosotros, la organización lo paga con el fondo que nosotros juntamos, con el... no es el diemo, no decimos el diemo porque no somos evangelistas, pero con el perdón, ¿no es cierto?, y, bueno, gracias a todo eso que las compañeras ponen, esto está saliendo, está saliendo Mauri, y, bueno, estamos re contentos, súper contentos, te digo, con la familia, con todo el grupo de la OLP, así que, bueno, esperamos los niños nomás, el domingo, si Dios quiere, domingo 2 de la tarde, domingo 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, Mauri, que lleven la tacita, entonces, que lleven su tacita y con muchas ganas de comer bollitos, Buenísimo, felicitaciones, Colo, muchas gracias, Muchísimas gracias por tu espacio, y, bueno, nuevamente, repartite, Mauri, muchísimas gracias.